Y ahora entro con Ron Botran, un Ron de Guatemala, una marca fundada en 1939. Ron Botran que hoy voy a probar, tiene 18 años. Es un Ron que va a convertirse muy posiblemente en uno de los favoritos del mundo. Aquellas personas que aprecian el Ron profundo, el Ron complejo, el Ron con un buen añejamiento. Este Botran que ha dado la vuelta al mundo, pues hoy nos va a sorprender. Está Lilian Jiménez, embajadora de la marca, conmigo. Y cuéntame un poco de la historia de Botran, Lilian. Ok, gracias, Edi. Bueno, pues Botran llega a Guatemala, liderado por los cinco hermanos, cinco hermanos españoles. Hermanos Botran, la familia es de apellido Botran. Llegan a Guatemala, se establecen y empiezan a hacer este Ron. Ok, este Ron que está en tres versiones, que tenemos actualmente de 12, 15 y 18. La historia es de los cinco hermanos, se ubican en Guatemala, inician licorera guatemalteca, pero la inician definitivamente con esta parte del Ron. Un Ron que está hecho añejado, perdón, en la parte de 1200 metros arriba del mar, en alturas, y que podemos degustar en las tres versiones. Ustedes tienen tres tipos de ron. Así es. ¿Qué son cuáles? Es 12, las barricas que están de 5 a 12 años, barrica de 5 a 15 y barrica de 5 a 18. Son tres versiones. ¿Barricas que vienen de dónde? ¿Barricas originarias con qué? Son barricas de whisky americano, que es bourbon, de Jerez y de Beoporto. En la historia de Guatemala, la industria licorera es muy importante, la industria ronera es muy importante, y la familia Botran cuando llega decide incursionar en una de las más competidas industrias, que era la del Ron, justamente. Así es. Inician con esta marca. Guatemala es un país que es definitivamente ronero, tiene caña, tiene terroir, tiene toda la parte de microclimas, que nos hacen disfrutar un excelente ron, como Botran. ¿Y qué sabores me voy a encontrar, Lilian? Bueno, te dejo aquí tu copa. Tenemos aquí también tu copa, José Ramón. Las notas de gusto que vas a encontrar son miel virgen, la carta obviamente. ¿Una sola miel? ¿Se hace con una sola caña? Solamente con una caña, las razas de caña son cuatro, pero la miel virgen, que es la primera extracción de la caña, es la que vas a encontrar aquí, y es lo que nos da también la denominación de origen. Ah, no sabía que tenía denominación de origen. Tenemos denominación de origen, se fue reconocida en el 2013, tenemos aproximadamente año, año y medio con esta denominación de origen, y esto nos da todavía un beneficio mayor, y un reconocimiento de así. ¿Cómo debe tomarse este 18 años? 18 definitivamente es para tomarse máximo con un hielo, derecho, yo lo recomendaría así totalmente como un digestivo, un aperitivo, pero no más, no más allá de un hielo. ¿De dónde viene este sabor anizado? ¿Ese sabor a balsámicos? Definitivamente de las barricas, las barricas están en un proceso de tostado, y es lo que te da esta parte. No sé si percibiste también una parte de aroma a cacao o caramelo. No, no, caramelo sí, cacao no. ¿Caramelo? Ok, es esta parte también del dorado de las barricas. ¿Y le agregan caramelo o solamente madura, se hace este color y esta textura de su presencia en barrica? No, no, simplemente es lo que va dando la barrica, el tostado en la barrica, podemos decirlo. Qué generosas barricas para hacer un ron como este, no, de verdad, qué generosa. De verdad es muy bueno. Pues muchas gracias. Lilian, ¿qué precio tiene este en la europea? Ahorita está con una promoción de 3.66, 3.68, el 18, 2.61 para Botran 15 y 2.18 para Botran 2, así es. Pues salúdame a los amigos de la madrileña que son buenos amigos. Muchas gracias, muchas gracias, te mandan igual saludos, igualmente para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lilian Jiménez. Muchas gracias por la intervención. Y seguimos hablando de RONES, vamos al siguiente.